Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo, la verdad si me arrepiento por haberte conocido Ustedes son los, eh Ustedes son los que causan de la pena Más fuerte Quiero que en realidad tienes problemas Cuando quieres que me parezca Solo quiero que te da Te lo doy en efectivo Y esta propina te voy a chiquitinar Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte